Y hoy, querido Félix, querido ministro, hoy leía una entrevista de Feijó, todavía me sale Rajoy en vez de Feijó, en La Vanguardia. Es inevitable, es inevitable. Tantos parecidos. Hoy leía esta entrevista de Feijó en La Vanguardia y hay que decirle bien claro al señor Feijó que no se atreva a usar el nombre de Alfredo Pérez Rubalcaba, y menos para atacar al PSOE. Que por dignidad y por respeto no utilice el nombre de Alfredo Pérez Rubalcaba. Antes deberían pedir perdón cien veces por la de insultos que durante décadas le dirigieron a Alfredo Pérez Rubalcaba. Y si el señor Feijó no sabe cómo controlar a la señora Ayuso, no sabe cómo evitar que le mueva la suya, pues no utilice el nombre de Alfredo Pérez Rubalcaba. Porque ni en 20 vidas políticas del señor Feijó le llega a Rubalcaba ni a la suela de los zapatos. Ni a la suela de los zapatos, ni en 20 vidas políticas de Feijó.